Niños, aquí está el truco de la tabla del 3 para que su mamá ya no los esté olegiando tanto. Mira que fácil, escribe esto de esta manera, luego haz esto. En la primera fila escribe ceros, cero, cero, cero. En la segunda fila escribe unos, uno, uno, uno. En la tercera escribe dos, 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 dos. Luego los números del uno y el nueve de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y finalmente pues tres por diez, tú sabes que eso es treinta. Y listo, aquí está la tabla del tres.